Es un gusto tenerlos aquí para atender esta idea que tuvimos de la presentación de nuestros jefes de área. Pues esto es para que nos acerquemos un poco más a los administrativos. Los administrativos están aquí para darnos servicios, coadyuvar en nuestro quehacer cotidiano y también darnos idea de cuáles son los beneficios que tenemos como académicos. Entonces, es importante que conozcan cuáles son estos servicios, cómo son los procedimientos, que es algo que muchos ya sabemos, pero por experiencia y por darnos de topes por años. Entonces, pensamos que es importante que lo sepan ahora de primera mano. Y también el acercamiento es para que ustedes nos puedan dar retroalimentación y esta retroalimentación pueda servir para que a futuro los servicios sean más eficientes, más llevaderos, más amigables con la comunidad académica. Y bueno, pues creo que ya los conocen a todos, pero voy a dejar a Erika que presente al equipo y al equipo que presenten sus actividades. Buenos días. Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia. La idea de esta plática, reunión, es para, antes que nada, pues presentarnos nuevamente como la Secretaría Administrativa, decirles que, bueno, estamos para servirles, nosotros estamos para atender a ustedes que son nuestros usuarios, y sobre todo, en este cambio que tuvimos de titular, bueno, hay una nueva visión, hay otro tipo de planteamientos que vamos a implementar y queremos que esto sea, haya mucha comunicación. Las cosas en la universidad cambian cada año o hasta semestralmente. Es el motivo por el cual queremos presentarle varios de los trámites y servicios que ofrecemos, que si bien son recurrentes, muchas veces nos cambian de un día para otro. Y todo esto porque la universidad, como ustedes saben, pues está normada, ¿sí?, por autoridades superiores. Entonces, normalmente, cuando uno tiene todo planteado, de repente nos cambian las circunstancias y tenemos que estar sujetos a estas nuevas disposiciones. Y muchas veces no alcanzamos a informarles a ustedes, porque ni a nosotros, hasta que nos rechazan un trámite. El motivo de esto es que ustedes conozcan los más recurrentes, sepan a quién dirigirse, al menos lo básico, lo indispensable que ustedes necesiten para cualquier servicio que requieran. De todas formas, nosotros siempre vamos a estar para atenderlos a ustedes. Se van a poner a disposición, y lo van a ver más adelante en cada una de las presentaciones, un correo electrónico institucional que habla de la oficina. O sea, independientemente que el de Erika, Nayeli, Patti, Adrián y Javier estén al servicio, los correos institucionales se van a llamar Secretaría Administrativa, Bienes y Suministros, Personal, Servicios Generales y Presupuesto. Es un correo, ¿por qué? Por la identidad que se necesita y la unidad de transparencia nos lo requiere. No es porque hay otro más, no. Es que en caso de haber un requerimiento es necesario ofrecer el correo institucional, que en este caso son el de nuestras áreas. Igual van a haber formatos, ejemplos. Todas las presentaciones las vamos a dividir en cada una de las áreas que tenemos. Son los trámites más frecuentes. Y al final de cada presentación habrá un momento de dudas, de preguntas y respuestas. Yo les pediría que escuchen, tomen en caso de que necesiten algo, lo guarden al final de cada presentación, desahogamos las preguntas y las dudas. Bueno, para iniciar, muchas gracias. Tenemos a el licenciado Adrián Dávila, que ya todos lo conocen, pero él es nuestro jefe de personal desde hace muchos años en el instituto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya me conocen. Soy Adrián Dávila Martínez, estoy a cargo de la oficina de personal o recursos humanos. Ya llevo 10 años en el puesto y bueno, pues qué bueno que estamos aquí presentes para darles a conocer nuestras actividades y nuestras funciones que hacemos día con día. Bueno, ¿cuál es el propósito? Pues asegurar la disponibilidad de recursos humanos para cumplimiento de las funciones sustantivas del instituto a través de la gestión oportuna de los servicios y la atención de asuntos laborales, contractuales y nominales. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se solicita algún recurso humano, como puede ser una alta, una promoción, una licencia, alguna prestación, puede ser una orden de lentes, aparatos ortopédicos, etcétera. Bueno, en el área estamos conformados por dos personas, su servidor y es Meralda Dávila Martínez, quien es secretaria. Bueno, ahí están los correos, personajes cada uno y nuestra extensión. Cualquiera duda o asunto o trámite, pues ahí nos pueden contactar. Bueno, nosotros, bueno, en el área de recursos humanos tenemos, de las plazas que tenemos registradas, tenemos 57 académicos que son técnicos e investigadores. Personal de base ya aumentaron a 37, personal de confianza somos 11 y funcionarios son 4. En total son 109 plazas que tenemos que dar servicio. Dentro, para dar estos servicios tenemos que tener algún ordenamiento, ¿no? En este caso, bueno, tenemos que basarnos en la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos, la Ley Orgánica de la UNAM, la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Issste, los contratos colectivos correspondientes, tanto el personal de base como el personal académico, el estatuto del personal académico, los reglamentos circulares que salen constantemente. Bueno, como decía la licenciada Erika, bueno, tenemos que atender los trámites y servicios. Los trámites, entendemos por aquellos, los que están regulados en el contrato colectivo de trabajo, ¿no? No están disponibles por una solicitud, por ejemplo, la nómina, pues es algo que se tiene que hacer de manera cotidiana, ¿no? Este, puede ser también los trámites migratorios, ropa de trabajo, estímulo, capacitación, percepciones, deducciones, tiempo y jornada extraordinaria para el personal de base, los recorridos que se tienen que hacer trimestralmente para mandar al Issste y cláusula 15, labores de conservación. Los servicios, como les decía, pues tienen que estar en una solicitud comúnmente, bueno, ya está todo automatizado, los servicios comúnmente siempre, está en la página de personal de la UNAM, en la oficina virtual, ustedes pueden hacer las solicitudes. En este caso, bueno, puede ser una validación de carta poder, bueno, estas son las más importantes para el personal académico, ¿no? Cuando se van de viaje, pues tienen que dejar una carta poder, pues para que alguien en su ausencia pueda firmar la nómina. Las constancias de empleo y sueldo es a través de la oficina virtual, los refrendos, institución o reposición de credenciales de trabajador, esto es al inicio del año, bueno, hacemos el refrendo correspondiente y bueno, también si ya no está vigente su credencial, pues hacemos el trámite para que tengan una nueva reposición, orden de anteojos, constancia de antigüedad y análisis para disfruto de enfermamiento de periodos sabáticos, prestadores de servicio, los honorarios, las licencias, la licencia prejubilatoria y la alta. Este, enseguida hacemos algunos ejemplos más claros. ¿Qué hacemos también? Bueno, tenemos para hacer muchos servicios, tenemos que dar pie o tenemos que solicitar algunos documentos a centralizadoras. En este caso, la dirección general personal, por ejemplo, cuando es una alta, nuestro, mi servicio empieza cuando es una ratificación de CETIC, es ya cuando está aprobada, entonces empieza mi detonación del servicio. Por ejemplo, si una licencia sin goce de sueldo, en este caso tiene que ser autorizada por relaciones laborales, siempre tenemos que tener una norma. En el caso de la dirección general de presupuesto, bueno, ya cuando tengo el oficio del CETIC, la ratificación del CETIC, pues empiezo con hacer oficio para asignar los recursos para esa plaza, ya sea una alta o una promoción. En la dirección general de Provodira, pues, se encarga de la ropa de trabajo y la dirección general de servicios administrativos, es el sistema de gestión de la calidad. Bueno, lo que siempre tenemos es la entrega de nómina. Bueno, ¿y por qué es tan de urgencia? Bueno, de acuerdo a la circular que salió el año pasado, tenemos cinco días naturales para la entrega de la nómina. Esto es por cuestiones fiscales, según esa circular. Para brindar servicios, nosotros tenemos en la página del instituto, en Intranet, un catálogo de servicios, en el cual está descrito todo nuestro listado de los servicios que proporcionamos. Ahí pueden ver cuáles son los servicios que brindamos, cuál es el tiempo de respuesta, tanto interno como externo, y el total para ustedes. Ahí están algunos servicios. Bueno, también tenemos las fichas de servicios. En este caso, bueno, está la credencial de la UNAM. Bueno, ahí viene cuáles son los requisitos, qué es lo que ustedes me tienen que entregar para hacer el trámite. En este caso, por ejemplo, si es un refrendo, como les comentaba, es al inicio del año, pues simplemente es entregándolos e inmediatamente hacemos el sello holográfico. En caso de una sustitución, pues, entregar una credencial tipo infantil a color. ¿Ok? Pero eso ya está descrito en el catálogo de servicios. Entonces, cada vez que ustedes tengan alguna necesidad de algún servicio, pues ahí pueden encontrar los requisitos y los tiempos de respuesta que damos a ese servicio. También lo que tenemos es el seguro de vida por comisión oficial. Esto debe de ser cinco días antes de alguna comisión al extranjero, o bien aquí en nacional, un congreso nacional. Ya, si es al extranjero también, bueno, tiene que ser 30 días de anticipación, sobre todo por tener una cobertura internacional de seguro de gastos médicos mayores y estar a tiempo para la autorización del CETIC, que es lo que nos pide la Dirección General de Personal para hacer efectivo ese seguro de gastos médicos con cobertura internacional. Para la contratación de servicios también está la solicitud de servicio. Bueno, esto lo pueden proporcionar también en el catálogo de servicios o directamente, bueno, con su servidor ir a la oficina y, bueno, ahí les entregamos los requisitos para su prestador de servicios. Alta de profesional académico. Esta puede ser, como ustedes saben, cuando son de no ingresos, el académico es por artículo 51, puede ser por un contrato de posición abierto o un contrato de posición cerrado. Bueno, como les comentaba, bueno, se inicia el proceso cuando se emite el oficio del CETIC para mi área y nosotros solicitamos recursos a la Dirección General de Presupuestos a través del CETIC. Cuando son promociones, comúnmente se autoriza el día de la sesión del CETIC esos nombramientos. A partir de ese día se realiza la retroactividad, digamos, que hoy es 31 de enero, ¿no? Si hoy se emitiera el oficio del CETIC sería a partir de hoy. Más sin embargo, la nómina, como ustedes saben, tiene un proceso de tres quincenas. Entonces, más o menos la retroactividad para que saliera su promoción sería de 45 días. Acá dice, cuando se firma el contrato de promoción, comentes a un tres quincenas para procesar la nómina. Lo que les comentaba, la retroactividad de la promoción es aproximadamente 45 días naturales. Vamos con las licencias al personal académico. Esto, como ustedes saben, es por periodo sabático. Esto, ustedes tienen que, para gozar de esa prestación, tienen que ser titulares, definitivos, perdón, y tienen que tener seis años de servicio. Para donar ese servicio, pues, nos tenemos que entender la constancia de antigüedad de la Dirección General de Personal. La licencia médica por gravedad de esa enfermedad. Esta puede ser enfermedad o accidente no profesional. Y, bueno, esta la tiene que proporcionar también el Issste. Licencia prejubilatoria, prepensionaria y la baja prejubilación o pensión. Una licencia prejubilatoria es cuando alguien se va a retirar, tiene derecho de tres meses de esta licencia con goces de sueldo para que sigan, percibimos su salario íntegro y no puedan venir a trabajar. Ya posteriormente, obviamente, se hace la baja por jubilación o pensión. Ahorita están los programas académicos para que se retinen y son muy atractivos. Entonces, pues, también, pues, alguien si está en esta situación, pues, pues, se tiene que acercar, este, o estar checando las páginas del CETIC, me parece que lo se meten, para que, bueno, voten de esta prestación. Una licencia por motivos particulares, esta, pues, son, obviamente, por cingoces de sueldo. Está hasta por un año y tiene que ser la autorización del director y la Dirección General de Relaciones Laborales. Bueno, no sé si tengan alguna duda y, bueno, ahí está el correo institucional y la extensión para que nos contacten en caso de que requieran algún servicio. Ajá, ese es un semestre sabático. Sí. Así es. Sí, Balmón. Bueno. Gracias.